Aros de fuego son la rabia, el amor Un tigre que salta en tu extraña pasión Y el mismo que aplaude yo Es tarde para otro miedo de muerte en sueños Fuera de esta visión Me tengo más Mejo el estómago Otra Prueba Uno, dos, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, seis, siete, ocho Uno, dos, dos, tres, ocho Estómago de nuevo, güey Una más No, tecotomía Tecotomía, güeyón Salgo Ya, vamos flequita Vamos flequita Vamos flequita Ya, güeyón ¿Huele, güeyón? Estómago de nuevo, güey Estómago de nuevo 12, 12, 14, 14, 15, 16, 22, 17, 23, 24, 20, 21 Suelta, vale ¿Qué está haciendo stability El señor ¡Sáquelo loco! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo loco! ¿Qué? ¿Cuántos años durará tu viaje? Dos años. ¿Dos años? ¿No es mucho? No. No es mucho. ¿Quieres que hagamos un viaje? ¿Un viaje? ¿A dónde? ¿Al sur? ¿O no, Piren? ¿Y si no te gusta? ¿Puedo decidir yo eso? ¿Qué? ¿Qué? Eso es por si... Llega para que... para que no tenga que tocar el timbre. ¿Aló? ¿Aló? ¿Samuel? Parité. Hola, buenos días. Sé que estudié libre, pero es que tengo un donante de pulmón. Ah, qué bien. ¿Y quién es el receptor? Nicolás Sepúlveda, 10 años, fibrosis pulmonar. ¿Y los exámenes de compatibilidad? Herrera, la compatibilidad la tengo. El problema es que no tengo como traer al niño, porque las ambulancias están todas ocupadas y con los otros móviles vamos a traer el pulmón. Ya, y... me llamaste para que te... resolviera el problemita, ¿parece? Bueno... siendo honesta, sí. Dame la dirección, yo lo voy a buscar. Ya, te la voy a mandar por mensaje de texto. Es fuera de Santiago, así que programamos la operación para la tarde para que alcancen a llegar. Oye, pero, ¿está en condiciones de viajar? Sí, según lo que se me informó, sí. Ya, te mando el mensaje ahora. Chao, gracias. Aquí le entregamos a este joven. ¿Qué tiene? Ataque con arma blanca. La herida penetrante hasta la izquierda de 10 centímetros. Deja. Doctora, llame a Pedro Omiño, por favor. ¿A quién está a cargo? ¿Él lo puede evaluar? Sí, pero necesito que llame a Pedro Omiño. Bueno, espera, ¿qué parece? Doble penetrante abdominal en un cuadradito izquierdo. ¿Cómo está el pulso, Pedro? Bajando como avión, doctor. Ya, tenemos hipovolemia. Vamos a restablecer líquidos. Ringer Lacta Cachorro Valentín. ¿Cómo va el pulso? Sigue bajando. Arritmia ventricular, mierda. Este cabrón va a hacer un paro. Ya, vamos a desfibrilar. Rápido. Gel. 360. Vamos. Despejen. Atrás. Atrás, Pedro. Uno. Dos. Tres. Vamos, de nuevo. 360. Despejen. Uno. Dos. Tres. Tres. Volvió. Volvió, volvió, volvió. Se cegaron con este pobre cabrón. Tres. 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 Os. A la tarde me voy para allá. Ahora te va a llegar el doctor. Ya. Tiene su bolsito. Te voy a encargar este, con mucho cuidado. ¿Vas? Sin agitarse. ¿Quién hizo el vendaje? La que dice que fue el acompañante. Déjalo pasar, por favor. Valentina, ¿lo traes? Aquí está. Hola, ¿tú hiciste el vendaje? Disculpa, ¿tú hiciste el vendaje? Sí. Está muy bien hecho, he subido que perdía mucha sangre. ¿Dónde prendiste primero auxilio? Por ahí. Pedro, consiguete un pabellón y que la doctora Rilke lo pere lo antes posible, ¿no? ¿Sabes si tu amigo tiene alguna enfermedad asociada o está tomando algún tipo de medicamento? Está en triterapia. Tiene VIH. ¿Ya fue, Pedro? ¿El pabellón? ¿El pabellón? ¿Perdón? Sí. Sí, sí, Pedro, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sé que estaba dañado el vaso. Sé que podría ser una penetrante cardíaca. ¿Y cómo sabe eso? Pedro Miño me enseñó. ¿Con sal? ¿Sí? ¿Qué pasa? Hola. ¿Quién trajo eso? No sé, ya estaba ahí cuando yo llegué. Parece que alguien le está haciendo los puntos, pues, señora Teres. No. No se habrán equivocado. Con la reestructuración nadie sabe dónde está mi oficina. No. En la tarjeta sale que son para usted. Sí, son para mí. Yo no tengo dónde ponerla. Me tocó la oficina más chica. Préstame. Yo se los dejo a la oficina. Gracias. ¿Aló? Sí. Sí, con ella. Eh, ahora. A ver, déjeme ver si tengo un par de horas para arrancarme. Eh, sí. Como en media hora más puedo estar por allá. Dígale al doctor Valenzuela que voy. Sí. Gracias. Gracias. ¿Por qué no viene el helicóptero a buscarme? Bueno, como te dije, no contamos con uno. No tenemos disposición de helicóptero, lo siento. ¿Cómo? Si yo he visto personas en la televisión que tienen helicóptero, ¿cómo no lo van a prestar? ¿Y qué no te gusta mi auto? Me hubiese gustado en helicóptero. Ah. Oye, dime, ¿qué querés ser cuando grande? Mecánico. Siempre me ha gustado ser mecánico. Ya. Porque a mí no me gusta ver sangre. Me empiezo a doler la guata. Después me mareo. ¿Usted no se marea con la sangre? Mira. Si estás aburrido, búscate un juego. ¿Van a poner el pulmón de otros niños? El problema ético con este tipo de alternativa, María Teresa, es que tienes que tener un hijo para que sea tu propio remedio. Es como una película de ciencia ficción. Bueno, tú misma me contaste que estabas en un tratamiento de fecundación asistida, ¿no? Podemos intentarlo. Yo quiero tener un hijo por otras razones. No para que sea mi propia farmacia. Mira, mi deber como médico es darte todas las alternativas. Y esta es una buena alternativa. Veamos cómo nos va con los bancos de médula. ¿Algo parecerá? Ok. Voy a volver al hospital. Gracias. Ok. ¿Aló, Omar? Hola. ¿Te gustó el collar de Pipi Uri Uri? Ah, fuiste tú. Gracias. Muy linda. Quería saber si te gustaría salir conmigo. A bailar, a comer, no sé. Hacer algo juntos. Gracias, pero no puedo. No te molesta que te llame, ¿no? Sé cómo se usa aquí en el Conti. Cómo es el asunto. ¿Cómo qué asunto? Que seas mi vie. Mi mujer. Eres muy divertido, Omar. Bueno, te tengo que colgar. ¿Otra vez será? Bueno, está bien. Chao. Adiós. ¿No molesta el ruido? Ah, no. Está bien, está bien, sí. Bueno que aprendas música. Yo no sé nada de música. Solo aprieto los colores con los botones que me dicen el juego nada más. ¿Le gustaría probar? Sí, porque ahora voy manejando. No puedo. Cuando lleguemos. Si no, basta mirar los colores. Basta con que me diga los colores. Ya. Y usted mientras está escuchando los tonos. Cuando el circulito caiga en el hoyo, usted me dice la tecla y yo la aprieto y suena la melodía. Verde, amarillo y rojo. Ya, la tengo. ¿Ya? Ponte uno fácil para empezar. Esto es fácil, pues, doctor. Este es un niñito de la chuntaría. Ya. Acá va. Verde, amarillo, rojo. Verde, verde. Rojo. Verde. Verde. ¿Cómo está? Está bien, ¿eh? Bien, doctor. Ya. Le voy a poner una más difícil. Ya. Rojo. Amarillo. Verde. Rojo. Rojo. Amarillo. Rojo. Verde. Amarillo. Rojo. Amarillo, amarillo. Ajá. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, tranquilo, tranquilo. Sin acelerarse. Eso. Respira, respira. Tranquilo, muchachos. Tranquilo. ¿Tienes el cosito? Acá lo tengo, doctor. Bueno, bueno. Todo va a salir bien. Él está en las mejores manos, Gonzalo. Eso espero, doctor. ¿Qué pasa? Oye. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ustedes? Conocemos hace tres años. Vas a tener que tener confianza, Gonzalo. Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible. Pero, de todas maneras, sería bueno avisarle a sus padres o algún familiar directo. No, él no tiene a nadie. Sus padres son de copiapó. No hablan con ellos hace años. ¿Y si pasa algo? Si llega a pasar algo, le está conmigo. Tu papá también va a entrar al pabellón, si te sirve de algo. Chao. Chao. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Estuve pensando algo. Imagínate un congreso en Buenos Aires. Vamos juntos. Yo te acompaño. Pasamos por Buenos Aires, compramos libros, vamos al teatro, vemos musicales. Comemos rico. Onda, hoteles, room service, todo eso. Exacto. No, paso. ¿Estoy hablando en serio? Mira, Alex, lo que pasó entre nosotros, no sé por qué pasó. Pero tomamos más de la cuenta, estábamos mal y yo me pasqué bien. Ok, entonces, empecemos todo de nuevo. Vamos al cine. No, Alex. Perdona, pero yo estoy tratando de hacer las cosas bien. ¿Y te metiste en mi cara? ¿Mm? Estás con Vázquez, ¿cierto? Mire, doctora, ¿por qué no aclara su cabecita? ¿Sabes que le haría bien? De lo contrario, va a ir dejando cagada a diestra y siniestra por la vida. Y usted está muy chica para eso. ¿Qué pasó, amigo? ¿Te aburriste? Pensaba. ¿Y en qué? ¿Se puede saber? En nada, doctor. Solo en el cielo. A lo contaminado que está, ¿ah? ¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? ¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? No, ¿qué le dijo? Seamos felices mientras podemos. Ah. Bueno. Está bueno. Nada más chiste, ¿ya? Ya, tranquilo, tranquilo. Tranquilito. ¿Quieres que abra la ventana? Sí, por favor. ¿Quieres que paremos? ¿Quieres que paremos un ratito? ¿Sí? Sí. Ya, pará. Por favor, por favor. Pará un poquito. Ya. Tranquilo, aquí. Pará, pará, pará. No, salí. Tío. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Bien. Hablé con carabineros, me dicen que tienes que declarar. ¿Para qué? Si nunca hacen nada. Siempre dicen lo mismo. ¿Seguro que ustedes empezaron? ¿Empezaron ustedes? No, tío. Nosotros íbamos caminando, aparecieron un par de pelados. Y nada más. ¿Esto fue Lolo? Sí. Escucha, que está ahí grande. ¿Estás en ayunar? Este taller que no como nada. me dicen que Ricardo es cero positivo. ¿Te cuidas? ¿Te cuidas? No quiero enfrentarme mucho a esto todavía porque... Quiero vivir tranquilo, en libertad, como alguien normal. vivir con esta enfermedad, tía, es como... como una lucha constante. Contra todo. Pero no puedes pelear contra algo haciéndote el leso. Si no lo enfrentas, la enfermedad gana. Es así de simple. Bueno, ¿y si estuviera contagiado, ¿quién sabría? ¿Usted? Este examen es confidencial. Tú, y solo tú, decides a quién le cuentes. Hay dos puntos desangrados. Separemos la esplénica y pongámonos en una liga. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Penas de amor? Dicen que estos hueones son re celosos. A ver, Alejandro, ¿qué onda? Le pegaron afuera a una disco gay. Nos echó a perder el turno. Aparece un colita y el turno como las hueás. A ver, a ver, shh. Concentración. ¿Se sabe el chiste ese del... del niño que va donde el padre y le dice... Papá, esta noche tuve mi primera relación sexual. El padre le dice... Asiento. Y el cabrón le dice... No puedo. A ver, doctor. Córtela. O se calla o lo callo. ¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? A ver, Alejandro. O te calláis en verdad o te saco mi pabellón. Y vamos a hablar afuera, niño. Cuando quiera nos sacamos al delantal, doctor. Cuando quiera. Ya, basta. Por favor. ¿Estamos mejor? Seguimos, ¿ah? Ya, ánimo, ¿ah? Ya estamos cerca. ¿Ya? Tienes que mantenerte despierto, ¿ya? Doctor, ¿me puedo decir un favor? Sí, claro. ¿Te podría entregar un regalo a mi abuelita? Es que es por si me pasa algo. Ya, pero no digas tonteras, por si no te va a pasar nada. Ah, mira, vamos a llegar a tiempo, ¿ah? Te van a hacer el trasplante, vas a poder respirar bien, sin estos aparatos. Vas a poder hacer deporte, fútbol, por ejemplo. Ah, tenis. ¿Te gusta el tenis? ¿Ah? ¿Me lo haría? ¿Lo haría? ¿Le haría el regalo a mi abuelita? Esta es mi mochila. ¿La mochila? En el primer bolsillo. ¿Este? Este. Ese. ¿Este? Gracias. Pero... ¡Este año! ¡Este año! ¡Este año! ¿Omar? Sí. Sí, yo. Eh... Claro, quería saber si... Todavía sigue en pie la invitación. Eh... Bueno. Como a las siete y media. Aquí, sí. Ya. Chao. Nos vemos. Señorita María Teresa, ya llegó el órgano. ¿Dónde viene nuestro receptor? Confirma el tiro. No, voy a ser la contestadora. Voy a seguir llamando. No, voy a seguir. No, voy a seguir. Vamos a seguir. Voy a seguir. ¿La tía te hizo el examen ya? Recién. ¿Me puedes explicar por qué te molesta tanto que yo sea así? Tú, Pedro Miño, el hombre que estuvo en el primer trasplante de corazón en Chile, que supuso la dictadura. ¿Por qué? Mirá, yo he visto pasar por este hospital a mucha gente como tú. Terminan en la miseria, en la indigencia. Pasamos a llevar. Es difícil, ¿verdad? Muy difícil ser... Ser como tú. ¿De dónde venimos? Difícil. Terminan enfermos, solos, abandonados por su familia. Y por eso la mejor solución para ti, entonces, es abandonarme. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué no te vay mejor? ¿Qué no me dejáis solo? La familia que yo tengo ahora es él. ¿Ya? Y no quiero ni me interesa preocuparme de tus miedos. ¿Qué? ¡Va! ¿Qué? Bien, tranquilo, amigo. Ya voy a llegar. ¿Aló? ¿En qué parte vienes? ¿El pulmón ya llegó? Pues vas, que mete la charla, hombre. Aquí, entrando a Santiago. Mira, la cosa no está bien. Está bastante mal, la verdad. ¿Cómo está? Entró en sopor, medio cianótico, no ventila bien. Este niño no era un paciente ambulatorio. No, este niño no debió haber sido trasladado de esta manera, por ningún motivo. A ver, escúchame, ¿en qué parte exactamente estás? Voy por la 5 Sur, llegando a Vespucio. 5 Sur, llegando a América Vespucio. Base sano. Espera un poco. Hay una en el Roberto del Río. Ya, escúchame bien, sal de la carretera y más allá hay una base sano de Roberto del Río. Un móvil puede llegar ahí, no sé, en cinco minutos, ponte tú. ¿Y perder el órgano? No, 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 por ningún motivo. Mira, voy a agarrar la costanera norte y en 15 minutos estoy ahí. Usted, pero, ¿el niño está bien o está mal, compadre? No, está mal, pero si perdemos el pulmón todo se va al carajo. No, 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 mira, denme 15 minutos. 15 minutos, 10 minutos y me voy rápido. Ok, chau. ¿Cómo está el niño? No sé. Tranquilo, amigo, se no va a llegar, tranquilo. ¿Tú crees que Ibasquiel lo va a buen manejar? Sinceramente no tengo idea, Teres, no sé. No sé. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Y? ¿Vas que llamó, no? No. Busón de voz. Vamos a tener que llamar a su noviecita, entonces. ¿Qué noviecita? La Pequeña Maravilla. ¿No ves que salió profanador de cuna, doctor? Tú cállate, que tenés tejado a vidrio. No, ni internas ni alumnas. Perdóname, ese es mi lema. ¿Y eso? Un collar. Llegó Váquez. Llegó Váquez. Llegó Váquez. Dime, doctor. Yo me voy a cagar. Llegó. Llegó Váquez. Llegó Váquez. Llegó Váquez. Llegó Váquez. Llegó Váquez. ¿Por qué no hiciste lo que te dije,gressor? Llegó Váquez. ¡Actor, suéltame, 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 cálmate, cálmese, 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 doctor. ¿Qué está pasando aquí? Esto es un hospital, no es el patio de liceo, por la mierda. Doctor, ¿qué? Samuel, ándate a tu casa. Nosotros haremos el acta de función. Anda y descansa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Actor, suéltame, suéltame, cálmese, 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 cálmese. No, no, no. No tendría que haber vuelto yo. No, no digas eso, Samuel. No, no, no tendría que haber vuelto. Ese niño tuvo que haber sido trasladado en ambulancia. Después de un chequeo previo. Con un equipo completo, responsable. No por un tipo como yo. Como una paleteada. No, no, no. Tú sabes que estas cosas son así, esta pega es así. Si esta pega es así... Yo no quiero ser parte. El fuego es condición Fuerza en la historia o no Un tigre avanzando en la sala de estar Agita mi corazón Acto seguido yo Extrañamente voy Contando Sus pasos Estar deparado Tu miedo De muerte Sueños Caballero Vamos, Juan José. Vuelve, miñera. Vuelve. A ver. Adrenalina, un MG. ¿Se sabió algo del doctor Vázquez? No. No. Omar, hola. Hola. Tú me dijiste que viniera y aquí estoy. Tú no me vas A impedir que yo vea, Damián. No podés. ¿Sabes qué? Puedo. Puedo. Y por el bien de Damián Debo Su examen. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.